Hola Santísima Biblia de Dolores, tu estandarte ya está presente y actualmente nos vamos todos preparando a este momento hermoso y bello. Hola Santísima Biblia, tuya fiesta celebrada el 15 de septiembre, hasta la hora de las 10 de septiembre. Hola Santísima Biblia, tuya fiesta celebrada el 15 de septiembre. Hola Santísima Biblia. Hola Santísima Biblia, tuya fiesta celebrada el 15 de septiembre. Hola Santísima Biblia. Hola Santísima Biblia. Hola Santísima Biblia.